Presidente, buenos días, ministro y personal que le acompaña. He escuchado detenidamente su exposición y sí creo que el ministro anterior, su presencia y también el Ministerio de Salud son como los tres ministerios insignia de toda esta situación de emergencia de pandemia. No solo por el trabajo que han hecho, sino también por los cuestionamientos en el manejo de los fondos. En primer lugar, y sí, esta va a ser una pregunta reiterada, presidente, porque no escuché, o los salvadoreños en realidad, no escucharon respuesta, es cuándo va a estar finalizado la tercera etapa del hospital de Cifco. Porque, de sus palabras, se dijo que en julio esta obra iba a estar finalizada, pero no nos dijo de qué año. Entonces, tal vez preguntarle concretamente para cuándo los salvadoreños pueden ver esa obra finalizada en la tercera fase de Cifco. Esa es mi primera pregunta, presidente. Tiene la palabra, ministro. Bueno, el hospital de Salvador, la fase 1, la fase 2, ya está. Es decir, el hospital de Salvador ya está funcionando al 100%. Y la fase 3, estamos en la última etapa, que es la parte de la obra civil. Y de esta, ya prácticamente, nos falta un 30% de todo el proyecto del edificio. Pronto vamos a tener la última etapa. Obviamente, va a estar mucho antes, incluso en menor tiempo de lo que estuvo el hospital del Seguro Social de San Miguel, que incluso pasaron 5 años y nunca se terminaba. En este caso, el hospital El Salvador va a estar pronto para poder seguir atendiendo pacientes, más pacientes de los que ya se están atendiendo, porque va a tener capacidad para atender 1,200 pacientes solo en el edificio. Y adicional, que va a tener su estructura de parqueo para todas las personas que lleguen a estas instalaciones. Al final, va a ser el Ministerio de Salud el que va a determinar el uso final de todas las instalaciones. Claro, se ha mencionado de que se van a poder atender diferentes patologías, no solo el coronavirus, pero al final, ellos como ente rector de la salud, son los que van a determinar y definir el uso final. Sí, pero no, la pregunta fue ¿cuándo, Ministro? ¿Cuándo va a estar terminada? Sí, bueno, nosotros consideramos que el primer trimestre de este próximo año ya va a estar finalizada la última etapa del Hospital El Salvador. Incluso vamos a tratar de que esté lo más pronto posible para poder seguir atendiendo a pacientes mucho antes, como lo menciono, de lo que estuvo, porque pasaron cinco años y no lo terminaban, por ejemplo, el Hospital El Seguro Social. Nosotros, el Hospital El Salvador, sí lo vamos a terminar muy pronto. Entonces, la respuesta es en el primer trimestre. Esa es la respuesta. Tiene la palabra, diputada. Presidente, le aclaro, la respuesta que dijo es pronto. No sé cuál es esa fecha en el calendario de pronto, para que los salvadoreños sigan esperando pronto esta tercera fase. Voy a continuar. Cuando nosotros vemos, según el informe también del Ministro de Salud que vino a esta Comisión Especial, me llama la atención y le quiero preguntar, Ministro, concretamente cuál es la contrapartida que el Ministerio de Salud dio para la construcción, la adecuación de infraestructura del Hospital El Salvador versus también la inversión que ha hecho el Ministerio de Obras Públicas. Después le voy a decir por qué. Gracias, Ministro. Tiene la palabra. Sí, bueno, a mí me citaron para dar los fondos que han sido asignados al Ministerio de Obras Públicas. Y los he dado a detalles. 34.7 millones de dólares es lo que el Ministerio de Obras Públicas ha adjudicado en términos de infraestructura para la construcción del Hospital El Salvador en su fase 1, fase 2 y fase 3. Es decir, lo del Ministerio de Salud, entiendo yo que ellos han mandado un informe y ahí ustedes pueden verlo. Así es la pregunta, Presidente, porque entre las visitas que hemos tenido de ustedes, siempre han destacado ese acuerdo interinstitucional. Entonces, si en realidad trabajan en equipo entre instituciones, pues obviamente no creo que desconozcan un ministerio contra el otro de cuánto han sido los montos. Y lo digo por qué. Algo que hay que sí, que creo que es importante destacar es que finalmente tenemos un costo real, según las declaraciones del Ministro de Obras Públicas, del costo final, pero en realidad que así sea, de 34.7 millones de costo de la construcción del Hospital de Cifco. Porque, eso sí lo debo decir, el Ministro de Salud dijo que esa respuesta la tenía que dar usted y que él no se comprometía a dar ese monto. Pero ahora ya sabemos que el costo total es de 34.7 millones. Lo que sí me llama la atención, Ministro, y ante el cuestionamiento de mis colegas diputados, es que según el informe del Ministerio de Salud, también ha hecho inversión en los mismos rubros que usted ha destacado. Y casualmente, casi que andan en la misma cantidad de fondos gastados, que es de 65 millones, por parte del Ministerio de Salud y por parte del Ministerio de Obras Públicas, 65.000.000. ¿Por qué lo digo? Adecuación de infraestructura, 3.213.000. También hablan de equipo médico, 9.594.000. Insumos de laboratorio, 5.873.000. Insumos médicos, 23.000. Medicamentos, 13.000. Mobiliario de equipo, 476.000. Servicio de sanitización y también hablan acá de transporte de personal a centros de contención de 61 millones. Lo pregunto porque son los mismos rubros que usted ha estado manifestando. Entonces, sí me llama la atención porque entonces aquí se genera una duda en realidad de cuánto ha sido el monto real del gasto que se ha tenido si han duplicado la prestación de estos servicios, pues, y la compra del medicamento, según también a la pregunta que se refería la diputada Urbina. Y el diputado Portillo cuadra con el tema del servicio de transporte. Entonces, quería hacer esta acotación, ministro, porque sí llama la atención que si el Ministerio de Salud es el encargado de comprar el equipo médico, los insumos y todo lo que a salud se refiere, precisamente son montos que son bastante similares a los gastos que usted también ha realizado. Tiene la palabra. Bueno, la verdad que qué bueno que ahora sí se invierte en la gente y no se roban el dinero. Pero eso creo yo que todos los rubros que menciono son sumamente importantes, porque eso significa que ahora sí se invirtió en la salud del pueblo salvadoreño. Y eso para mí, créanme, es muy importante. Quiero hacer mención a algo. ¿Cuántos hospitales son? Es decir, son cerca de 31 hospitales nacionales, más las unidades de salud, más todos los centros de atención, más Fosalud, más todas las unidades del Instituto del Seguro Social, más los hospitales temporales, más el Hospital El Salvador, etcétera. Es decir, se tuvieron que comprar cientos de medicamentos y apoyaron todas las carteras de Estado, el Ministerio de Obras Públicas, Salud como ente rector, obviamente administrando y revisando todos los temas. Pero en este caso, Salud compró para abastecer también otros hospitales. Es decir, por eso hago mención, ¿cuántos hospitales hay? Es decir, tenían que comprar miles de medicamentos. Y eso es justamente lo que se ve reflejado. Ahora se compraron medicamentos para poder atender pacientes de coronavirus, y no solo coronavirus, sino que también todas las patologías que ya se tienen, todas las enfermedades que se tienen en el día a día. Entonces, justamente en eso fue el gasto, y qué bueno que hagan mención de la inversión que se hizo, porque ahora sí se hizo para el pueblo salvadoreño, y no quedaron en manos de los funcionarios como en el pasado.